Música ¿Cómo fue que sucedió un llamado a mi Dios? Que me revela en el secreto, si es que sabes más que yo Cuando quiera puedo matarte, para volver a encontrarte Si la muerte es cambio, el cambio es vida Las hamburguesas asesinas, me quieren dejar marcador Y olvidar mis ideales, y olvidarme de quien soy Música ¿Cómo fue que sucedió ese llamado a mi Dios? Que me revela en el secreto, si es que sabes más que yo A veces con tu inesión no puedo discernir De qué manera quiero vivir En laberintos siderales Busco hallar algún instante De silencio Y acordarme de quien soy Cuando anochezcan mis ojos Las semillas te sembrarán En el tiempo Llegarán de todos lados Los secretos escondidos Descubiertos Estrellarse 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 Con mi alma Con mi alma